Siempre De la calidad y experiencia De los alegres Alegres de Bamba Bamba Ya no vuelvo a creer Jamás en el amor Todo lo que pasé Por confiar en ti Ya no vuelvo a creer Jamás en el amor Todo lo que pasé Ay, por la hueva fue Me enamoré de ti Ay, por la hueva fue Cuántos años perdí Ay, por la hueva fue Pues en un arte di Ay, por la hueva fue Lo que gané te di Ay, por la hueva fue Porque los alegres Son los alegres Y para fiesta Cajamartina Funciones Un carrito compré Solo por irte a ver Pero cuando te vi Tú ya estabas con él Qué triste para mí Alegres de ti Alegres de ti Todo lo que pasé Ay, por la hueva fue Me enamoré de ti Ay, por la hueva fue Cuántos años perdí Ay, por la hueva fue Ay, por la hueva fue Buen celular te di Ay, por la hueva fue Lo que gané te di Ay, por la hueva fue 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 Cuántos años perdí Ya no vuelvo a creer Jamás en el amor Jamás en el amor Todo lo que pasé Por confiar en ti Ya no vuelvo a creer Jamás en el amor Todo lo que pasé Ay, por la hueva fue Me enamoré de ti Me enamoré de ti Ay, por la hueva fue Cuántos años perdí Ay, por la hueva fue Buen celular te di Ay, por la hueva fue Lo que gané te di Ay, por la hueva fue Somos los alegres Somos los alegres Bamba Marca Perú Como a ti te gusta Por siempre y para siempre Alegres Alegres de Bamba Marca Música Por la hueva yo ¡Ah, ah, ah, ah!